Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré. En ti, ahora sé que las debilidades ya hay, en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor, cúbreme con tu amor, rodeame. Ven, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame Señor, para hacer tu voluntad. Viviendo cada día, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, tómame. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Tómame. 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 Tómame.